Mira a cada hermano, cada hermana, Señor amado, que hemos tomado bien compartir en esta noche, Señor amado, yo te suplico, Dios, que me uses con una palabra para tu pueblo, Señor amado, aleluya, que la vida de cada uno sea administrado para tu gloria y para tu honra, Señor amado, bendice, sana, a través que vaya predicando tu palabra, haga milagro, Señor amado, a través que vaya hablado de tu palabra, las vidas sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo, me hundío y te doy a ti la gloria, y la honra, Señor amado, porque tuya es solamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ¿por qué no le mira el que está suraya y le da las manos y le dice, si estás en las manos de él, estás seguro? Alabado sea el nombre del Señor y se puede sentar. Felicito a los músicos, amén, Dios los bendiga, lindos, amén, lindos cánticos, alabado sea Dios, aleluya, que Dios los bendiga y los puse en gran manera donde ellos pisen, en cualquier altar que vayan, que sean usados para la gloria del Señor. Alabado sea Dios, aleluya, y estamos hablando, aleluya, de la seguridad, vamos a predicarnos el tema, si estás en las manos de Dios, estás más que seguro. Alabado sea Dios, aleluya, muchos, alabado sea Dios, aleluya, no sé cuántos africanos o chinos hay aquí, alabado sea Dios, pero la mayoría los miro como de Centroamérica, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pero los que somos de Centroamérica conocemos el ganado. ¿No saben qué es el ganado, hermano? Una vaca, una mula. Es el ganado, y sabemos, ¿verdad? Alabado sea Dios, yo soy de los que anduve sin zapatos, hermano, no se preocupe por mí, el santo y la corbata no quiere decir que yo tengo dinero, soy igualito que usted, lo único que ahora yo estoy predicando, alabado sea Dios, aleluya, pero allá en Centroamérica conocemos, alabado sea Dios, el ganado, y nosotros, alabado sea Dios, los que anduvimos arriando ganado, alabado sea Dios, íbamos de atrás, ¿verdad? Desde atrás íbamos arriando el ganado, ¿para qué caminar? Para adelante, alabado sea Dios, aleluya, pero las ovejas son diferentes, alabado sea Dios, salió en el tiempo allá, alabado sea Dios, cuando Jesús le dice, las ovejas oyen mi voz y le siguen, alabado sea Dios, aleluya, la oveja es tan mansa, alabado sea Dios, que el arriador o el pastor tiene que ir adelante y van detrás, alabado sea Dios, aleluya, ¿qué palabra más bonita? Miren, él va adelante de usted, cuando usted es oveja del Señor, cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, Jesús Cristo va adelante de usted, el problema que venga tiene que encontrarse en el recurso, el problema que venga es Jesús, tiene que pelear primero. David decía, alabado sea Dios, aleluya, que si venía el león, si venía el oso, tenía que pelear con él, no con las ovejas, oh, qué lindo es, que ahora en día usted y yo, estamos seguros porque Jesús Cristo va adelante de nosotros, problema a tu lado, porque Cristo te va a hacer un lado, el perderá a tu lado, porque Cristo va adelante de mí, disculpa a tu lado, porque Cristo va adelante de mí, cuando dicen amén. Y él dice, oyen mi voz y me siguen, oh, gloria a Dios, aleluya, seguimos a Jesús, de hecho, verdad, que fuera mejor estar en la casa acostado y no venir a aguantar frío a este lugar, a esta caminada que tuve que retroceder hasta allá para parquearme, porque ni parqueo a mí al frente, para ver a mejor estar en la casa, pero como usted es oveja del Señor, viva aguantar frío, viva quitar toda dificultad y viva declararse que Dios va pegando en su vida en esta noche. Las ovejas los siguen, alabándose a Dios, allá en Honduras, mi país, allá de relique miramos una oveja, allá donde se miran cabros, y alabándose a Dios, si tiene jocote, ¿sabe qué es jocote, verdad, la fruta así? Alabándose a Dios, y teníamos una vecina de ayuda que tenía tres cabros, hermano, y yo sembraba jocote y siempre me los comía. Alabándose a Dios, el que el cabro toca, el árbol que el cabro toca, se muere. No sé qué tiene el cabro, pero la oveja no, la oveja es mansita, oye la voz y sigue. Alabándose al nombre del Señor, y bien dice, alabándose a Dios al día y el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Hay una seguridad en mi vida, pase lo que pase en Estados Unidos, alabándose a tanto desempleo en Estados Unidos, hay tanta dificultad en Estados Unidos, les tiene tanto miedo al terrorismo, a cualquier cosa, pero el que es cristiano dice que venga lo que venga, yo estoy seguro, yo estoy en las manos de Dios, y el que está en las manos de Dios, no hay diablo ni demonio que nos pueda arrebatar. Hay una esperanza, hay una seguridad en el hombre y la mujer de Dios. Hay seguridad en mi vida. Oh, que estamos en Long Island, y usted sabe si se mueven las placas teutónicas y el de Bayón se hunde. Alabado sea Dios, mi barca se llama Jesús. Alabado sea Dios, yo tengo una barca, yo tengo una seguridad grande. Alabado sea Dios, aleluya, en el nombre del Señor, yo declaro la seguridad sobre mi vida y sobre la de mi familia. Alabado sea Dios, bendice este, el que está en mis manos, el que está en las manos del Señor, camina con el pecho erguido, hermano. Alabado sea Dios, aleluya, a mí no me sale la panza, pero de verdad cuando saco el pecho, alabado sea Dios, yo estoy en las manos de Dios. Aleluya, no importa lo que pase, hermano, aleluya. Hay dificultades, amén, que sí. El pastor o el evangelista que te predique que en el evangelio no hay problema, dile en el Dios. Amén. Porque problemas tienen, porque dificultades tienen, pero todo hijo de Jesucristo es para que vean la gloria de Dios. Aleluya, al final mirará, la gloria del Señor, el problema no es para que te mueras, el problema es para que veas más adelante que hay alguien que está contigo. Porque muchas veces los cristianos los amedrentamos, a mí no hemos pagado la renta, qué gran carga la que tengo. Ay, no tengo frijoles, solo tengo puras tortillas peladas, qué gran carga. En África no están comiendo la gente. Alegrate que tortillas tenés con sal. Los quejamos por todo, los amedrentamos, y no queremos, alabado sea Dios, alabar a Dios. Con cualquier cosa, si el pastor no me saludó, ya no voy más a la iglesia. Eso no es oveja, es un cabro que se ha metido, alabado sea Dios, la oveja en medio de todo, ahí va para adelante, la oveja tiene la mirada, es el pastor de pastores, la oveja tiene la mirada en Cristo Jesús. Te vean como te vean, te miren como te miren, digan lo que digan, tú tienes tu fe anclada en Cristo Jesús. Y de ahí no me mueve nadie, alabado sea Dios. Pasé, alabado sea Dios, como dos años sentado en la audiencia misionera, aprendiendo la palabra de Dios. Y eso hasta aquí, puedo decir, donde quiera que me paro, que fue lo que aprendí ahí, alabado, nunca se me va a olvidar, y eso fue a anclar mi vida. Han pasado tormentas, han pasado problemas, alabado sea Dios, de hecho, mire hermano, el enemigo me ha tirado a matar. Alabado sea Dios, me caí un rub, y caí estas pesas en el cemento, me lajé todo. Pero aquí estoy para la gloria de Dios, porque el enemigo quiere matarnos. Pero los hombres, nosotros anclados en las manos del Señor. Y cuando tú estás en las manos de Dios, no hay nada que te aparte. Te mantendrá, y cuando vean los problemas vendiendo, dirán, no, alabado sea Dios, aleluya, yo sea que mi Redentor vive. Aleluya, aleluya. Y Job, en el libro de Job, capítulo 2, dice la Biblia, aleluya, que llegaron los hijos, aleluya, de Dios al cielo, aleluya. Y en medio de ellos, venía Satanás. Alabado sea Dios, en el capítulo 1, dice una cosa que mata a toda la familia. Alabado sea Dios, pero Satanás sigue atentando al hombre de Dios. Por eso es que te digo que cuando estás en las manos de Dios, vendrán dificultades, aleluya, vendrán problemas. Pero en medio de ese problema, te vas a declarar en victoria. En medio de esa dificultad, te vas a declarar hombre y mujer de Dios, aleluya. Y cuando llegó y le dijo, mira, ya le quitaste todo, pero mi siervo sigue íntegro. Es así, es oveja de verdad. Alabado sea, necesita parar donde tiene que estar parado. Alabado sea, en donde el Señor, piel por piel, dijo. Alabado sea Dios, aleluya, Satanás, que el Señor lo reprenda. Alabado sea Dios, aleluya. Le déjame tocar la vida de él. A ver qué pasa, déjame tocar su cuerpo. A ver qué pasa. Oh, gloria a Dios, sabía si hay un libro que quieras aprender y ser fuerte en el Señor. Léete el libro de Job y vas a entender los procesos que el hombre de Dios tiene que pasar y las victorias que el hombre de Dios va a obtener. Tú vas a aprender en el libro de Job, a anclar tu vida en las manos del Señor, a ver las cosas imposibles y ver las posibles. Y llegó y dijo, bueno, alabado sea Dios. Señor, ven, ven, dígelo como tú quieras. Venía Satanás hasta tomándose la cola. Alabado sea Dios, aleluya, tranquilo, alegre. Pero allá lo detuvo el Señor. Le dijo, no, espérate, espérate, espérate. Alabado sea Dios, no toques su vida. Oh, gloria, puedes herirlo. Puedes darle cualquier cosa, pero la vida de él es mía. Alabado sea Dios, aleluya. El alma suya es por Cristo, la vida suya la pertenece a Jesús y nadie la puede quitar. Y pasó la dificultad de Job, pero dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo le voy a ver cara a cara. En medio de tu problema, acuérdate de dónde estás. Acuérdate que estás en las manos del Señor. Acuérdate que de allí, alabado sea Dios, aleluya, no te puedes salir. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios cuando la mano de Dios está con nosotros. No hay nada que nos pare, amado hermano, aleluya. El rey Ezequiel se había levantado allí en el capítulo 32 de Segunda de Crótica. Alabado sea Dios, había restaurado en los cultos. Había puesto a los levitas canaquín en su lugar. Alabado sea Dios, aleluya, que Israel volviera a Jehová. Alabado sea Dios, pero ya en otro lugar estaba un rey en Iquirip. Alabado sea Dios, aleluya, que quería la guerra, que quería el problema. Alabado sea Dios, aleluya. Pero qué, amado hermano, cuando tú estás seguro en las manos de Dios, a él no le tienes miedo a nada, no le tienes miedo al problema. Tú te paras y dices, no, con ellos está el brazo de carne. Pero con nosotros estás Jehová de los ejércitos. El que pelea por nosotros, no tengas miedo. Iglesia amada del Señor, acárgate a Dios, que estás en el mano de Dios. Estás más que seguro. Amado amigo que estás en esta hora, qué seguridad tú tienes. Cómo tú te sientes. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando decía el pastor de muerte, alabado mi vagina, que a baño le solaron los oídos. Porque nadie se quiere morir. Pero para el cristiano es ganancia. Para el que sirve al Señor, el que está, el que es oveja, es ganancia. El vivir es Cristo, el morir, es ganancia. Alabado sea Dios, qué bonito, ¿verdad? Morir, hermano. Alabado sea Dios, aleluya. No, no está tan bueno. Alabado sea Dios, aleluya. Pero si no llega, no llega. Oh, gloria a Dios, aleluya. Lo bueno es que estás seguro en las manos del Señor. Amado amigo que estás en esta hora, aquí te hacemos el llamado, aleluya. Aquí te decimos y te hablamos, alabado sea Dios, aleluya. Que en nosotros, tal vez, tú los veas y los mires. Y qué emoción que tiene esta gente, que tendrá. Alabado sea Dios, no te quieres con la duda. Acepta a Cristo y vas a entender lo que nosotros sentimos. Recibe el Señor en tu corazón. A entenderme, a la verdad que en nosotros hay algo, hay algo especial que nos hace gritar. Y cuando, lamentablemente, yo creo que con Mano Miguel somos casi al mismo calibre. Yo porque me tocaba a predicar, no estaba gritando ahí, hermano. Pero a mí, yo voy a la iglesia. Que mire, hermano, yo desde que salgo de la casa, yo voy a alabar a Dios. Canto feo, ¿sabes? Alabado sea Dios, aleluya. El que está a mi lado casi siempre está mi esposa. Que le quedan tan esos gritos feos. Alabado sea Dios, como yo le estoy cantando a mi Dios. A mí le estoy alabando a Dios. Yo llego a la casa del Señor. Alabando, en vez de todo. He tenido más problemas que usted quizá. Pero yo llego a alabar a Dios. A decirle, Dios, gracias, gracias por este día. Gracias por la bendición. Gracias porque me permite abrir mi boca y alabar tu nombre. Día tras día que voy a la iglesia, yo voy dispuesto a alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque para eso es un derecho. Para gloria y alabanza de su nombre. Oh, gloria al Señor, aleluya. Amigo, no tú estás en el Señor porque ya el tiempo se me acaba. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando tú estás en las manos del Señor hay que veas el problema. Tú vas a ver el problema pequeño. Porque el Dios que tú sirves es grande. Oh, gloria a Dios. Tú no puedes ver más grande el problema que a Dios. Porque Dios es más grande que la dificultad. Porque Dios es más grande que la enfermedad tuya. Es pequeñita, es nada. Alabado sea Dios, aleluya. Dios solamente da la palabra. Alabado sea Dios, si tú vas a ser sano. Solamente tienes que traer tu fe. No necesitas dinero. Ahora no cobra aquí, no está usted por milagro. No, no se cobra, mire qué bueno. Al día se baja en el hospital, te sacan tres mil, cuatro mil. Pero aquí este gratis lo único que ocupa es la fe en el Señor Jesucristo. Y decirle, en esta noche yo quiero mi milagro. Yo quiero mi sanidad. Y él lo va a hacer para Dios y para la honra de él. Tú no te vas a quedar así. Oh, hermano, qué montón de piedras. Tengo los riñones. Parece el río, hermano, ahora. Hermano, reprenda las piedras viejas. Usted no es río ni quebrada. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Gente, hermano, que hay mi azúcar. Miren, miren, cañales tienen la iglesia.